Báilame Báilame alrededor de mi canción tú siempre báilame porque la noche se ha dormido en nuestro tiempo y está la luna paseando en el silencio Báilame porque mis sueños se subieron a una estrella y se alejaron sin apenas darme cuenta y vi un osero que corría tras de ella tus manos son palomas de mi aire la fuerza del mar está en tu sangre Báilame 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 que estrella mi cintura en esta noche oscura te lo estoy esperando Báilame que el fuego de tu cuerpo lo siento por mi alma me estoy acostumbrando Báilame que nos mira el romero y de ti tienes pelo yo sé que está llorando Báilame que vio mecer tu pelo brillar tus ojos negros me estás enamorando Báilame y por mis labios deja un beso de tu boca no tengas prisa no tengas prisa porque el alba hoy no llega y es que la noche no nos quiere abrir su puerta Báilame porque mis sueños se subieron a una estrella y se alejaron sin apenas darme cuenta y vi un osero que corría tras de ella Báilame tus manos son palomas de mi aire y la fuerza del mar está en tu sangre Báilame Báilame y estrella mi cintura en esta noche oscura te lo estoy esperando Báilame que el fuego de tu cuerpo lo siento por mi alma me estoy acostumbrando Báilame que nos mira el romero y de ti tienes pelo yo sé que está llorando Báilame que vio mecer tu pelo brillar tus ojos negros me estás enamorando me estás enamorando me estás enamorando Báilame Báilame ¡Báilame! ¡Báilame!